Amigos, hoy también les voy a compartir hablándoles acerca de los que son los Pachyfitum, que son unas suculentas que a mí me pueden encantar y tengo diferentes variedades de Pachyfitum. Este tipo de suculenta se clasifica mucho en diferentes variedades, que la verdad no me quiero meter mucho en hablarles de la clasificación, pero hay infinidad, amigos, de planticas como estas. Ustedes vean que aquí tengo varios, con diferente nombre, claro está. Después yo creo que les hago un video hablándoles bien completamente acerca de él. Vean esta que hermosa, ya está dando su floración. Déjenme les muestro otro poquito más de Pachyfitum para que ustedes vean la bellecidad de estas plantas. Como les comento, mi obsesión por este tipo de suculentas es muy grande, amigos, y procuro adquirir, cuando vea algún espécimen, hacerme de él. Desafortunadamente de este nada más encontré dos, pero una se la pasé a mi amiga y me quedé con uno, pero este también es un Pachyfitum. Vean ustedes qué hermoso, se le ven sus mucrones así pintaditos rojitos. Ahorita les voy a mostrar más. Entonces, estos también son Pachyfitum, como ustedes verán, el famoso Pachyfitum Moonstone. Se clasifica en diversidad. Estos, la verdad, son difíciles a veces hasta de identificar por las formas tan similares, pero aquí lo que los va a diferenciar, amigos, es cuando uno se da cuenta que florean. Porque unos florean de un color y otros de otros, es cuando ya podemos definir, este es Pachyfitum tal y este es otro tal. Pero a fin de cuentas, aquí les comparto estos hermosos Pachyfitum azul, que está con un Powder Paw, que también es una de las suculentes que a mí me puede encantar, amigos. Y pues ahorita les voy a mostrar otros Pachyfitum que tengo aquí. Vean, amigos, ella también es parte de lo que son las Pachyfitum. Y pues también tiene un diseño muy peculiar y muy bonito. Me encantan. No tengo la ID de él, pero me voy a dar la tarea para hacerles más completo, hablándoles acerca de esta especie tan bonita. Y bueno, ahora les voy a compartir este, que es uno de mis conses. Me encanta, me encanta este tipo de Pachyfitum, se llama Gansou. Que es una especie que la verdad es de muy lento crecimiento y la verdad sí es un poquito delicado. Pero bueno, como ustedes verán, ahí va, va avanzando y ya tiene bastantes retoños, que eso para mí es un logro obtenido con él, porque siempre se me moría, amigos. Siempre, no lograba yo retenerlos aquí en casa. Nada más me tardaban unos dos meses y se iban, se desvivían. Y pues ahora no, aquí están, ya tienen ratito conmigo. Y pues retoñando, amigos, que eso es buena señal de que ellos están bien. Ahora les voy a mostrar este último que tengo de este lado para que vean ustedes la bellacidad. Creo que este es el rey de reyes aquí de los Pachyfitums en mi jardín. Es el Pachyfitum ametistin rosa y también tengo unos azules, amigos. Sí les platiqué la vez pasada que ellos, pues yo los tenía muy grandes y muy bonitos, pero el sol me ganó y me los dañó. Pero afortunadamente ya están en retoño. Pero vean ustedes la bellacidad de este hermoso Pachyfitum. Yo a ellos los riego cada 15, 20 días, si es posible, por su tipo de hoja que es carnosa, que es gordita, suculenta. Entonces no es necesario estar regando completamente seguido porque pues puedes ocasionar pudrición. Así que él, ahorita en invierno, hasta 15, 20 días, lo extiendo lo que es su riego. El sustrato es igual que todas mis suculentas. El uso de sustrato 50 y 50, ¿verdad? Para que tenga buen drenaje y no se estanque el agua. Otra cosa que les quiero compartir, que ya se los he dicho en anteriores videos, es hacerle muchos orificios a lo que es la maceta. Por lo regular las macetas siempre traen solo un orificio. Y yo le hago los más que se puedan hasta 6 orificios para que haya un drenaje muy, muy fluido, muy rápido, para que no se estanque y pues no ocasione pudrición. Y así es como yo los cuido. Yo casi no los fertilizo, tal si acaso, una o dos veces por año. Que la verdad los suculentos no requieren, amigos, no requieren tanto lo que es este fertilizante. Pero si a ustedes les gusta, quieren que crezcan más rápido, pues lo pueden hacer, ¿verdad? Pero fertilizante, lo único que utilizo con él es el humus de lombriz, que es lo único con lo que yo fertilizo y eso es todo, amigos. Y bueno, felices de compartirles esta bellecidad, amigos. Espero que les haya gustado y se hayan entretenido y sobre todo hayan dado un taco de ojo con estas bellecidades que tenemos aquí, amigos. Porque la verdad son unas plantas muy, muy bonitas y muy vistosas. No sé, yo cuando salgo mis ojos se van directamente a este. Como les digo, es el rey de aquí de la casa, del jardín. No, no, o sea, todos son para mí son reyes, pero yo creo que esto llama mucho la atención. Y de hecho, cuando vienen visitas, este es uno de las plantas que todo mundo viene sobre ella y dicen, ¡Wow, qué hermoso! Porque es que el color es algo llamativo, hermoso, amigos. Y bueno, ahora sí ya me despido de estudios. Esperando que les haya gustado, amigos, este tipo de videítos. Que es para compartirles rapiditos tips, cómo es que los cuido, cómo es que viven aquí en mi casita. Y lo bellas es que se ponen. Bueno, hasta aquí dejamos este video. Ya saben, no sin antes dejándoles muchos besos coloridos plantiles, plantiles suculentos. Y muchos abrazos de amor, amor, amor. Y nos vemos pronto en el siguiente video. Bye. Bye.